Por lo mismo, por lo mismo. Ay, doña Camila, el corazón arrugadito por la realidad que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Creo que ha sido noticia que anda de boca en boca y que creo que todos los que hemos escuchado de esto, pues terminamos como conmoviéndonos un tris por esta situación de estos niños desaparecidos y del ir y venir, que si aparecieron, que si el otro dijo que sí, que si no. Pero como vos y yo no manejamos lo que es la pasión por escuchar el noticiero todo el día y todos los días, hay quien sí lo hace. Y por eso, don Manuel Puch Durán Gómez, vamos contigo en Despertando a la Actualidad. Cuéntanos de los niños. Sucesos, noticias, opinión. Aquí está, Despierta a la Actualidad. Estamos en Despertando a la Realidad aquí en Buenos Días Familia. Analizamos las noticias, tratamos de comprenderlas y llevarlas a la aplicación de la cotidianidad en casa, en familia, con los que amamos. Así es como nos decían Eli y Camila, El País despierta hoy con el corazón partido, dividido, interrogado por todo el volumen de información que se ha desprendido a propósito de esta información que ha trascendido en los medios. Y les recuerdo un poco el contexto. Hace un par de semanas un accidente aéreo, una aeronave en el departamento del Caquetá, desapareció, no se tenía rastro de sus tripulantes ni de las personas que iban en este vuelo. Y luego de varias semanas de búsqueda, en el principio de esta semana, se logró avistar el sitio del siniestro. El ejército, las autoridades de socorro y rescate que estaban tras la pista de esta aeronave desaparecida, pues lograron encontrar el sitio del accidente y allí ya habían encontrado algunas víctimas fatales, incluido el piloto de la aeronave. La noticia trascendió en tanto que en las condiciones del accidente y por tener un registro previo de quienes iban abordando esta avioneta, pues se declaró que algunos de sus ocupantes, en concreto cuatro menores de edad, se encontraban desaparecidos y aparentemente habían logrado salir de la aeronave y desplazarse por la zona, intentando quizás resguardarse, intentando sobrevivir. Y en ese rastreo de las autoridades se encontraron algunos vestigios, algunos elementos que permitían suponer, uno, que los niños se encontraban vivos o se encuentran vivos, dos, y ir buscándolos y estar tras el posible rescate de estos menores. ¿Dónde está el tema? En la parte final de la tarde de ayer, se publicó y trascendió en algunos medios que la Presidencia de la República afirmaba que se había logrado el rescate y el encuentro con los menores, pero avanzadas las horas y avanzada la noche, las autoridades, incluido el Ejército Nacional, las entidades de socorro, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no han confirmado el rescate de los menores y de nuevo entonces retornamos al punto inicial, luego de que la esperanza se sintió, luego de que la esperanza hizo latir los corazones de los colombianos a la espera de que estos cuatro niños puedan estar vivos. A los hechos y qué ha sucedido hasta ahora. Las búsquedas continúan, las acciones de rescate prosiguen y todos pedimos al buen Dios que estos niños estén bien y que tenga un feliz desenlace esta historia. ¿A qué traigo la reflexión y por qué la quisimos compartir aquí en Buenos Días Familia? Creo firmemente que como periodistas, como autoridades, como personas que manejamos la información de una u otra manera, nos corresponde asegurarnos, por eso lo digo despacito y lo digo con todas las sílabas, asegurarnos. Y esto puede pasar y tendríamos que reflexionarlo en el día a día de nuestro hogar, en el día a día de nuestra casa. Papá, mamá, asegúrese que lo que dice, propone, orienta, educa y usted establece en su hogar sea lo correcto, sea de buena fuente y esté bien. Papá, mamá, asegúrese de que lo que usted está haciendo es lo correcto, que las instrucciones que brinda son las adecuadas y las correctas para sus hijos. Mamá, asegúrese de que su actitud maternal de cuidado, de responsabilidad, sea la correcta. Y como decimos quizás por allí de forma espontánea, no invente, no invente, asegúrese. Papá, asegúrese, fórmese como un papá respetuoso, como un papá disciplinado. Hemos hablado en este espacio muchas veces de disciplina positiva y de crianza respetuosa. Esa es una manera de asegurarse. Papá, mamá, asegúrense que lo que dicen en casa sea para bien. Nos llevemos a nuestros hogares información innecesaria, comentarios que no están filtrados, asuntos de la cotidianidad que al final del día lo que hacen es entorpecer el crecimiento de los nuestros. Inclusive, hasta para decir te amo, asegúrense de que están amando, asegúrense de que sí están haciendo lo correcto, porque si no, estarían dando una noticia falsa a los suyos al decirles que los aman y no. Al decirles, yo te cuido y estaré siempre, pero no. Yo voy a estar siempre para ti, pero no. Claro, ustedes no publicaron eso en Twitter a nivel nacional y desmentirlos no sería una tarea tan dispendiosa. Asegurarnos, creo que es la reflexión al final de esta noticia y insistimos y nos sumamos al clamor nacional para que estos cuatro niños aparezcan con vida y estén bien. Estoy despertando a la actualidad. Las noticias tienen mucho que decirnos. Una muy buena amiga que tengo yo me dice, ay, es que a mí me da ya como pereza y como miedo ver noticias. Hay que escuchar, hay que asegurarse y hay que filtrar los datos. A propósito de datos y de lo que hablábamos hace un rato con Eli, es que para amar lo que se hace, para disfrutar lo que somos y en lo que nos metemos, pues hay que ponerle un componente de diversión, un componente de alegría. Y por eso en la siguiente nota que les traigo, pues vamos a hablar de los hobbies más conocidos, de los hobbies más comunes, y en esas experiencias de diversión o en esas experiencias del buen uso del tiempo libre, podemos encontrar insumos para amar lo que hacemos. ¿Quién quita que uno de esos hobbies se convierta en tu proyecto y se convierta en lo que haces todo el tiempo? Pues bueno, vamos a conocer este tema con esta notita y al regreso continuamos aquí en Buenos Días, Familia. Estamos en Buenos Días, Familia. Ya regresamos.